Radio Bahía 99.7 FM presenta, presenta, presenta Zona Libre, Zona Libre Todos los temas, todas las voces a mar abierto Bienvenidos a Zona Libre Estaba yo viendo lo del municipio, la verdad que entramos en 50 plazas y estaba yo viendo la diferencia de cómo aumentaron los sueldos Bueno, uno de confianza anteriormente, según datos que tengo aquí ganaba 2.000 pesos, hoy ya gana 3.100 pesos y así todos esos pacificados en cuenta recibieron casi el 50% de aumento de su salario La mayoría, amigos del capitalino Sí, claro, tienen que dejar a su gente Bueno, no tienen que dejarla, pero es lo que ocurre No lo venía de hacer, pero bueno Saulo Aguilar, buen día ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Y además es estrategia política, ¿no? Dejarle ahí cargada la nómina a Torres Llanes Le deja la última, es la última y nos vamos, ¿no? Ahora sí, después vamos a Ushabqui O sea, a veces la revierte a Torres Llanes, ahora que sea, a Presencia Municipal Pues ya son bases, eso es lo canito No, no, pero fueron dadas de forma ilegal Ah bueno, por ahí sí está apoyado por la mayoría de los trabajadores sindicalizados Échala para atrás Yo lo que veo es que en el caso de un ayuntamiento No debe haber tanto personal, por un lado Sí, sí Porque puedes justificar, oye, fuentes de empleo Sí, pero finalmente si tienes 20 mil empleados en Otompe Blanco Dices, oye, pueden hacerlo 4 mil, ¿no? Claro Y en este caso hay tareas prioritarias en un ayuntamiento Yo puedo hablar de los de Limpia Pública Y puedo decir, no solamente necesita Otompe Blanco 100 Vamos a poner un número impreciso Sino que necesita 300 Pero además que no ganen el salario mínimo O sea, que ganen 3 veces más O sea, ahí hablamos de calidad de los sueldos De calidad de los trabajos Y esto es lo que se tiene que resolver Finalmente un alcalde va a querer beneficiar a los suyos Sí, la mayoría de los clasificados son gente administrativa De Palacio Municipal, no operativa No los necesitas finalmente No, no los necesitas No, digo, se pacifican y de la misma manera en que llegan a trabajar al municipio Con base en los afectos, en las capacidades o necesidades Son la herencia del que está saliendo Además hay un montón de burócratas que, pues bueno, sus labores Que firmar un papel, darle visto bueno a una cosa Estar de supervisión ahí sentado, ¿no? El secretario, del secretario, del secretario Son las consecuencias de tolerar el exceso del exceso Tradicionalmente que cada alcalde llegue con su gente Y retire a los que no le sirven O a aquellos espacios que necesita Pero, miren, desde la época de Joaquín Hendricks Díaz Desde su primer año de, disculpe usted Desde su primer año de gobierno Se aprobó una ley del servicio profesional de carrera En Quintana Roo Quintana Roo fue pionero Junto con otras dos entidades Ahorita no recuerdo los nombres Pero que formaron Y, perdón, que diseñaron y aprobaron Leyes del servicio profesional de carrera Y esa ley está vigente Esa ley está completamente vigente Solamente Y completamente en desuso Sí, por supuesto Es letra muerta porque no se han generado los reglamentos Fíjese usted nada más desde cuando lo estoy hablando Son prácticamente Diez y qué Seis de Félix González Cantos Cinco de Roberto Borges Son once y cinco más Considerando que fue Dieciséis El primer año Dieciséis años De una ley vigente Y que no tiene absolutamente ninguna aplicación Eso, por supuesto Implica Que todos los trabajadores De jefe de departamento Hacia arriba Cada que hay un cambio de gobierno Están temblando Por la posibilidad De que los despidan Justamente como ocurre En estos momentos Allá en Quintana Roo Pero hay que entender también Que siempre los criterios Son discrecionales O sea, un jefe El que está en una posición de poder Siempre va a llevar a su gente Sí Se va a rodear de su gente de confianza Siempre va a pasar Y gente de confianza Pero además Algunos recomendados Y algunas En algunos casos Ciertos tipos Ciertos tipejos Así los califico Contratan muchachitas De buen porte Sí, cómo no Justamente De Villanueva Tenorio Por decir un nombre Nada más así Que venga la mente Pero bueno Pero finalmente También estaremos de acuerdo En que justamente Ese tipo de situaciones Y la inexistencia O inaplicación De leyes Como en la que señalo Nunca va a generar Tampoco Una profesionalización De la administración pública Y de la gente Que a eso se dedica Así es Es decir Va a ser Vamos a ir pasando De administración En administración De decán en edecán Sí Y siempre vamos a encontrar La cultura de la secretaria Con la torta Del Con la torta Del empleado mal encarado Digo comiendo la torta Ah Del empleado mal encarado De la señora Que te azota la puerta O te pide Hasta la letra del refri Para hacerte cualquier trámite O aquellos que te piden En diezmo También para agilizar algo Sí En la dirección jurídica Del ayuntamiento Tompe Blanco Hay cuatro jóvenes De buen ver Herencia de Carlos Mario Jóvenes o jóvenes Jóvenes Ah bueno Jóvenes Pero de buen ver Jóvenes Que fueron este Que fueron herencia De Carlos Mario Y que fueron el pool De sus ayudantes Personales Sí Había como siete En ese momento Sí verdad Guiado por una señora Que fumaba mucho Por cierto Nada más puedo decir eso Ah sí Pues mire Al final Estarán de acuerdo Lo único que la gente Merece En sus trabajos Es la retribución Adecuada Y la certeza De que va a seguir ahí Siempre y cuando Desempeñe bien Su trabajo Y el problema está Que en tanto No haya normatividades Que garanticen Que si hace bien Su trabajo Podrá permanecer En el mismo Pues insisto Nos vamos a enfrentar Administración Tras administración A la llegada Y salida De Canes Nuevas No hay No hay No hay No hay No hay